¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Nomad Sky lo consigue, convence a los usuarios de Steam y de consolas y logra muy buenas valoraciones Un 84% de valoraciones positivas después del lanzamiento de Next Colocan a esta actualización o a este Nomad Sky 2 como yo lo llamo como todo un éxito Y es que también supera los 50.000 usuarios simultáneos en 24 horas en PC Lo cual es una auténtica gran noticia porque los chicos de Hello Games se lo han currado A pesar de todo el hateo y todas las críticas negativas que han sufrido durante todos estos años Pues han estado ahí trabajando por intentar crear el juego que tenía que haber sido Y es que como ya sabéis hace un par de días aterrizaba Next La última y la mayor expansión que cambia todo el juego de Nomad Sky Recordemos que en su día en 2016 el juego se fue envuelto en una polémica Y en una campaña de marketing pues sinceramente un poco mala Y el trabajo realizado por los responsables del título con actualizaciones completamente gratis Ha hecho que ahora con el lanzamiento de Next por fin tengamos lo prometido Que es el multijugador real Y esto ha hecho que el título se sitúe como lo que iba a ser Un juego totalmente fascinante con más del 84% de votos positivos durante estos 3 días Y la verdad es que yo particularmente me alegro porque es un auténtico juegazo Que vale la pena muchísimo probar De hecho en el otro día en el directo pues disfrutamos un montón Decid en los comentarios si queréis que volvamos a hacer el directo de Nomad Sky Porque a mí me encantaría sinceramente traer este juego al canal otra vez de vuelta Y meternos por las galaxias y disfrutarlo con multijugador Yo que sé, me encanta, es muy bonito, es todo lo que soñamos Por lo tanto, se merecen todo lo bueno que les pueda venir Después de tantas cosas malas Así que, enhorabuena Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!